. 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 Y andes loquera Tienes tu cartera llena Tienes party a la policía y tu kitipo suena Sin mangas tu una pinta nueva Y andes loquera De Nahunada, ya Kutumu Tensai mongpa à ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!